...que año tras año ven el desfile de la victoria y vibran de entusiasmo cuando pasan ante sus ojos las unidades legionarias siempre se preguntan cómo es hoy, cómo sigue siendo a los 50 años de su fundación La leyenda es conocida de todos Sus desgarradas anécdotas de fuego, amor y muerte continúan de boca en boca poniendo quiebros de nostalgia en voces ancianas y engallando la de los adolescentes románticos La legión es un nombre mágico con sabores indefinibles que se concreta en unos héroes, en unas fechas y en unos lugares pero es sobre todo un espíritu que permanece inalterable desde aquellas calurosas jornadas de septiembre de 1920 en las que el teniente coronel Milian Astray y el comandante Franco Bahamonde recibieron a los primeros voluntarios La legión es hoy como fue ayer, como será mañana porque el espíritu legionario, afirmado por 10.000 héroes muertos es eterno porque las virtudes de sus hombres osados, leales, indómitos, generosos son también eternas El espíritu de marcha es uno de los puntos del mítico credo legionario jamás un legionario dirá que está cansado hasta caer reventado será el cuerpo más veloz y resistente los legionarios son infantes y la infantería lucha con las armas y con las piernas que son su caballo La marcha extenuadora la bajada casi suicida la subida a la carrera ya lo dijo Milian Astray en el mundo, aguantar es aguantar en la legión, aguantar es aguantar lo inaguantable porque cuando ya las piernas parecen insensibles a lo que de ellas se pide aún queda ese final en un agotador simulacro de golpe de mano aguantar lo inaguantable no se quejará nunca, nunca ni de fatiga, ni de sueño, ni de hambre ni de sed, ni de dolor ni de peligro, ni de muerte ¡Gracias! 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 Comida sana y abundante. Así rezaban los antiguos carteles de los banderines de enganche. El legionario responde con un apetito, también sano y abundante. ¡Presente! ¡Cancé! Las armas han cambiado desde aquellos viejos fusiles y mosquetones, hoy piezas de museo, y ayer herramientas de heroísmo y de gloria. En el manejo del arma se conoce el grado de instrucción de las unidades, y los legionarios sienten que sus armas no son algo ajeno a su cuerpo, sino una prolongación del mismo. El amor a la muerte es a la vez el culto a la muerte. La oración, el recuerdo permanente de esos 45.000 cuerpos jóvenes que regaron con su sangre una tierra ganada palmo a palmo y abonada con sudor y jirones de piel. Un poeta dijo que si de la sangre legionaria brotaran flores, se podría caminar durante kilómetros y kilómetros sobre un tupido jardín. Tras la ofrenda a los muertos, el desfile. Lo singular de este desfile, lo que le da carácter, además de las tradicionales mascotas animales, es su ritmo de marcha. Frente a los 145 pasos por minuto de las unidades normales de infantería, la legión da 160 en el mismo tiempo. Frente a los 145 pasos por minuto de las unidades normales de infantería. Frente a los 145 pasos por minuto de las unidades normales de infantería. Tras el agotador esfuerzo de un día lleno de actividad, la hora de paseo. Las calles de la ciudad están familiarizadas con los impecables uniformes de los legionarios. Estos a su vez, sienten sobre sí la responsabilidad de la representación que cada uno ostenta. Ellos saben que donde esté un legionario, se ve a la legión toda. Nobleza y responsabilidad obligan. La bandera que desplegó orgullosamente sus colores con los primeros rayos del sol, desciende solemne y se frunce suavemente entre unas rudas manos legionarias, dispuestas por ella a vencer o morir. Una jornada del segundo tercio, duque de Alba, ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!